¡Gol! Cantillo que recupera, saliendo Cantillo ahora en la mitad del campo, encara Richard, la tiene Tres Palacios, Cantillo quien rechaza ahora con Ramírez, se puede venir el contragolpe, Barrio Ramírez... ¡Gol! ¡Gol! Señoras y señores, fanáticos del fútbol 7, se viene el primer gol para el equipo de este family, 1 por 0 el compromiso, el remate de Ramírez, el primer gol, el primer gol de este compromiso, 1 por 0, llevamos 6 minutos, de la segunda parte Richard, quien la tiene ahora por la parte izquierda, Richard, de Pildesquiel de Herrera, en segunda instancia Herrera, quien la manda desviado, la tenía servida Herrera, para concretar el empate, el equipo de Blanco, ¡Uy, error! El portero, se viene Cantillo, se puede venir el gol, el error del portero Acuña, fue mal el portero, y le vence en su pórtico, nuevamente el jugador que hizo el gol de pecho, nuevamente Cantillo, colocando el 2 por 0, para la victoria de ese equipo, lo gana The Family, el equipo de Blanco, 2 goles por 0, en cualquier momento suena el silbato, 2 por 0 el compromiso, la tiene Barrios, saliendo ahora, balón elevado, se va el balón, finish, finish, señoras y señores, el central del compromiso, Andrés Surriola, ha sonado su silbato, y ha concretado el final de este partido, este partido, quien lo ganó el equipo de The Family, el equipo de Blanco, lo ganó 2 goles por 0, con gol de Cantillo, de Cantillo, hizo los dos tremendos golazos, uno de pecho, y el otro también lo logra concretar, buenos goles, luego de errores también del portero Acuña, y 2 por 0 quedó, este partido ganándolo The Family, pierde el equipo de amigos del Sique, nosotros nos vamos, gracias a todos ustedes que estuvieron conectados, por favor no se lo olvide reproducir y compartir, José Luis Fierro Sánchez, el poeta del fútbol, nuestro productor, Diego Fierro Rangel, Santiago Fierro Rangel, de ese caso también en toda la parte productiva, y ese es su amigo y servidor, cantándole los goles con mucha alegría, José García, nos vamos, recuerde siempre manejar la humildad, porque aquí se queda todo, nadie se lleva nada, un abrazo.